A mi juicio, por la posible, no hay antecedentes por lo que veo actualmente, pero eventualmente aquí se puede generar un delito de obstrucción a la investigación, que eso lo tiene que ver el Ministerio Público, pero existe algo que sucedió que todos los antecedentes que tenemos en la carpeta significan entonces que el imputado en el cumplimiento de sus funciones debía cumplir determinados protocolos. Ha quedado mostrado que no fue así, o que si fue así, el resultado de esos protocolos, que en este caso sería el registro de la cámara GoPro, ha sido ocultado, por algún motivo, o borrado, o no sé. Entonces eso es material del Ministerio Público, pero...